La venganza será terrible Hola que tal la muchachada Traje estas tortitas negras Para compartir Muchísimas gracias Muy amable Yo traje unos caramelos Los tengo en el bolsillo así Sin envolverme Pero están todos llenos de pelusas Están llenos de pelusas y de otros objetos De otras sustancias que tengo en el bolsillo Y que no sería capaz De identificar cabalmente El otro día Un integrante del staff de este programa Y nos convidó Unos caramelos de propóleo Dicen que son muy buenos No sé para qué Para todo Dígame algo que le pase a usted malo Algo que le pase malo ¿Qué paso con tales caramelos? Bueno y esos caramelos Yo siempre estoy en una frontera De no saber si es delicioso O si es horrible Bueno son más bien medicinales Si hacen bien para algo Deberían ser horribles Si Porque las cosas ricas No hacen bien para nada Es verdad Tiene razón Es cierto porque Hace algunos años Yo también Consumía Caramelos de propóleo No me diga Y eran mucho más feos Usted tiene una vida Realmente No sé por qué No sé por qué no escribe Su memoria Eran negros Los caramelos de propóleo Eran grandotes y negros ¿A qué se refiere? Perdón Caramelos de propóleo Eran pedazos de caramelo Pero eran más feos Lo cual quiere decir que Ahora que son más ricos No hacen tanto efecto Ya no hacen Me parece que le ponen otra cosa Muy evidente eso Se nota a la lengua Creo que le ponen otra cosa Pero bueno Voy a aprovechar para decir Sí, dígalo En este momento Hoy viene el trío sin nombre Ah, crees que va a dar una noticia No, bueno, claro Ya sabemos Hoy viene el trío sin nombre Bueno Indoor Porque no estamos en ningún lugar Con público No, no Se arma acá Que pueden oír perfectamente La ausencia De todo público Sí, sí Vamos a A dar algunas noticias Acerca de Actividades nuestras Y de algunos de nuestros amigos Atención Escobar Porque allí estaremos El viernes 12 El viernes de la semana que viene En el Teatro Seminari De Escobar Sí, señor Las entradas están ahí En lavenganzaseraterrible.com Al igual que Las localidades Para el viernes 19 En La Plata En la ciudad de La Plata En el Teatro Coliseo Podestá Recuerden que mañana ¿Dónde estamos mañana? Aquí mismo Aquí mismo No hay función pública Pero sí Mañana estará Karina Berlegui En el Club Social Cambalache Defensa 1179 Con su Esa las 21 horas Sí Su clásica función De fados y tangos Estos tangos Estos fados O estos fados Bueno Espero que puedan ir Tiene invitados Músicos invitados Los guitarristas Que le acompañan Siempre Y bueno Es su habitual calidad Interpretativa Tengo que Repito la dirección Sí, por favor Defensa 1179 Club Social Cambalache Voy a aprovechar También para recomendar Un concierto Que va a dar La docente La profesora Del pentacadémico Y de Manu Moreira Improvisación al piano Dos pianistas En composiciones Espontáneas Marina Ruiz Mata Y Gustavo Hernández Esto será El 7 de julio A las 19 horas Entradas en Vivop Club Es domingo eso Sí, el domingo Domingo 7 de julio ¿Dónde entonces? En Vivop Club Uriarte 1658 Palermo Entradas en VivopClub.com Bueno Bien Vayan preparándose Porque Pronto habrá Algunas novedades ¿Qué es una amenaza De esto? Tómelo más bien Como una Advertencia Si usted quiere Pasamos Al primero De los temas Conceptuales Sí, sí Y se trata De un tema Delicado Que es Regalos Que no Debes Hacerle A un niño A ver si anotan Porque Anoten Porque Yo estoy harto De ver Como Ante el cumpleaños De los niños Se le regalan Por ejemplo Armas de fuego Este Navajas Sí Y cosas peores Yo he contado aquí Que a mi hijo De pequeño Le regalaron Un hormiguero artificial Que ahora Que todavía están Sacándose las hormigas De su familia Es un lindo regalo Pero es un lindo regalo Lléveselo usted Porque usted ve Todas las hormigas Después Se desmadra Cuando se le rompe El hormiguero Las hormigas Se le esparraman Por todos lados Sí, es verdad Usted se tiene que mudar Invaden todo Sin hablar De que usted está durmiendo Y las hormigas Empiezan a caminar Sobre su cuerpo Bueno Y se introducen Incluso en el interior De sus órganos Buscando Algo parecido A un hormiguero Claro Túneles Bueno El órgano Es bastante parecido Por ejemplo Se le meten Por las fosas nasales Es creyendo Que se trata El hormiguero ¿Usted qué hace? Se echa camani En la nariz No señor No la saca más Las hormigas No Además se desmadra Porque Vamos a decirlo De una vez Se reproducen Las hormigas Sí Como todos los animales Bueno Pero ahí dentro A la vista de todos Porque el niño pregunta ¿Había 10 hormigas? Ahora hay 100 ¿Qué es lo que está pasando En esta casa? ¿Cómo puede ser Que haya tantas? Y bueno La reproducción Es digamos Eficaz Perdón Pero la reproducción Usted lo dice Con un dejo De timidez La reproducción Es lo más natural Del mundo Bueno Pero No así El acto Sin fines reproductivos Bueno Yo le voy a decir Que las hormigas Solamente Tienen actos carnales Claro Para reproducirse Exacto En ese sentido No tienen El concepto así Del erotismo No bueno Claro Que puede tener Un ingeniero No sé No sé Pero el acto Lo que usted llama Acto carnal Sí ¿Cómo quiere que lo llame? No está bien Pero en el caso De una hormiga ¿Qué carne tiene la hormiga? ¿Dónde la tiene? Bueno Se le llama carne A toda la sustancia Que conforma un animal Por poria Y no importa Que no sea Usted Claro Oye la palabra carne Y enseguida se imagina Sí El carnicero De la esquina No bueno Es que es raro Porque uno dice Esta es una pregunta ¿Las hormigas copulan? Pero claro Que Copulan Como uno podría entender Que es la copula Sí Pero lo hacen Como dijo el señor Sí Claro Solo con fines Reproductivos Reproductivos Un fin del bien Del bien común No lo hacen Buscando el bien común Por vicio Bueno Lo hacen por Necesidades Pero Acá entre Sí Los seres humanos Hay mucha gente Que lo hace incluso Por despecho No ¿Por qué por despecho? Por despecho Sí 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 Copulo con fulano Solo para Vengarme de su tano Eso En el hormiguero Eso no pasa No claro No pasa Yo nunca vi Una hormiga copulando Por venganza No bueno Porque no las observó bien Porque además Todas copulan con la misma Ah ¿Cómo es eso? Vio que está la reina Un momento Un momento Claro Vamos a parar el informe No bueno Sí Pero es así El regalo que le han hecho Al hijo del señor Sí Empieza a cobrar Gravedad Porque Está la reina Que digamos No me diga Hay digamos Un sistema político Entre las hormigas Sí Un material canárquico Que sería La monarquía Sí 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 Claro ¿No? O sea La forma política De Polibio La democracia La Oligarquía Podría ser Y La monarquía Bueno Sí Acá está todo La aristocracia La aristocracia La oligarquía Sería la deformación De la aristocracia Según Polibio Y La monarquía Exactamente Cuya deformación Es la tiranea Ahora bien Sabemos Por el señor No más vale Igual es Que el régimen Del hormiguero Es monárquico Sí No solo es monárquico Sino que está Y segundo Que la única Que tiene derecho Dígalo A copular Bueno Bueno Es copular o copulear No Por favor Mire Si no vamos a hacer las cosas Con respeto Me voy a levantar Y me voy a ir Es una vergüenza Uno trae un tema Serio Estamos en los primeros minutos Del programa Sí Pero el señor Se descarga con una pregunta Bueno Una pregunta Una duda ¿Cómo se pronuncia? Una duda Yo no estoy hablando Todo el día de esto Bueno Pero por favor Bueno Imagínense Bueno Pero solamente la reina Puede hacerlo Y yo creo que Y todos los demás Pero solo con la reina Claro Sí Ahora mi duda es Es que la única hembra El resto de las hormigas Son machos Pero ¿Cómo es que se diseña eso? Porque yo digo No No son machos Son digamos Un poco asexuaditos Las hormigas obreras Por ejemplo Sí Si me permite Sí El término así Proletarias Sí está bien Son mujeres No acostumbran A tener sexo Ah Pero tienen femineidad No lo sé Bueno Claro Porque no sabemos De los órganos La reina A ver Se hace servir Vamos a decirlo De forma elegante Sí A usted le parece Si esto le parece elegante Se hace servir Por los que ella considera Que A los fines reproductivos Son los zánganos Digamos No Esos son los De las abejas Que es otra monarquía Es otra Pero yo no entiendo ¿Cuándo nace La reina nueva? Porque la reina Pone huevos ¿Verdad? Sí Claro De esos huevos Nacen hormigas Hormigas muchas Hormigas comunes Pero por ahí Entre tantas Una reina Una reina Pero ¿Cómo es eso? Ella sabrá ¿Cómo se sabe? No, no lo sé Si dependieran de mí Los hormigueros Las hormigas Ya se hubieran extinguido Tengo entendido Que la hormiga reina Es mucho más grande Es más grande Que las demás Pero entonces Los huevos más grandes Sí También No, también no Son los de la reina Son los que Van a dar Nuevas reinas No lo sé Estamos hablando De regalos a los niños Bueno, sí Pero finalmente Pero usted Sancó que a su hijo Vaya a saber Que depravado Le regaló Un tío Un hormiguero Que además Regalar seres vivos Sí, sí ¿Dónde lo compró? ¿Dónde lo compró? No, no El hormiguero No se compra un hormiguero Ahora sí se compra Sí, en las jugueterías ¿Y antes que lo robaban? No, bueno En las jugueterías didácticas Se venden esos juguetes Eso es un oxismo, Ron Sí Le venden Es todo transparente El hormiguero Entonces ve todo Claro, porque si no Un hormiguero Bajo la tierra Claro No tiene No tiene Y el niño Le va poniendo azúcar Y cosas así Para que ellos lleven comida Y agua Y agua Pero no está Digamos Arruinando La vida del hormiguero El niño Convertiéndose En proveedor Y corriendo el riesgo De que las hormigas Tiendan A la inacción Y a la pereza Sí, claro que sí Se acostumbra Que usted los provee No, pero se necesitan Muchas generaciones Lo mismo que Los depredadores del África Si usted lo trae En su casa Un león Un tigre Y todos los días Le da 10 kilos de carne Y no sale a cazar Y no, bueno Pero no sé Si se hace manso No, yo no digo Que sea manso No, lo que dice el señor Es que está mal Desde el punto de vista Humanitario Tener animales O insectos En esas condiciones De esclavitud Pero sobre texto De lo didáctico Lo que quiere decir el señor Es que le tenés que enseñar A pescar A las hormigas No darle azúcar Como hace su hijo Pero es que esto Es para aprender Cómo es un hormiguero Cómo se reproducen Cómo se organizan Pero es que sirve ¿Cuántas veces Voy a estar yo En el trance De hacer depender algo De mi sabiduría Sobre la conducta De las hormigas Es cierto que el niño Se aburre rápido De... Y sí Porque es muy monótono De un hormiguero Se aburre rápido Claro Muy monótono Cualquiera se aburre rápido De un hormiguero No, pero yo... Llévelo al cabaret A ver si se aburre Estamos hablando De niños en edad escolar Hay niños en edad escolar De 18 años Entonces el niño Puede observar Inclusive Al ver también los huevos Eso sí que es Sorprendente Sí, claro De hacer las pequeñas ¿Los huevos de hormigas Son comestibles? Me imagino que no No Pero sí las hormigas Las hormigas sí son comestibles Las hormigas sí Muchos países Venden Cucuruchos de hormigas Sí, pero... Ah, todo hormigas Cucuruchos Ahora, le puedo hacer Me toca ser abogado del diablo Todos estos insectos Que la gente come En distintos países Los fríen Y les ponen Abundante sal Sí, mucho, sí Y bueno Es para matar el gusto Pero entonces Cualquier cosa Que uno ponga Sí, es que es lo que comemos Aquí, cualquier cosa Pero cualquier cosa Que uno pone en una sartén Un pedazo de cartón Le pone sal Cualquier cosa, señor Corta papas Así en tiras Y se las come Papas fritas se llama Bueno, vamos a ver Qué regalos Además del hormiguero Sí No deben darle un niño Primero No le regales Un peluche Tres veces más grandes Que él Claro Por ejemplo El niño tiene cinco años Sí Un peluche de quince años No, no Se refiere al tamaño Al tamaño Claro No lo va a poder No lo va a poder Ni mover Eso no son regalos Para niños Son regalos De los adultos Imbéciles Para sí mismos Necesitamos mentalmente La imagen del tipo Que lleva un peluche gigante Para regalar a la novia Ahí está Primero póngale una sonrisa estúpida Sí Lo estamos visualizando al tipo Sí Y ojo Incluso ya sé quién es No es un imbécil Bueno Que también da por sentado Que la novia La novia lo tira Va a tener Sentimientos infantiles Con un juguete Claro Andás a ver lo que hace la novia Cuando el tipo se va Por ahí Ninguna cosa infantil Ni juega Ni lo toca el peluche Bueno Segundo Regalo inconveniente Un instrumento musical De gran potencia Claro Imagínense No piensen el ruido Que produce Claro Porque el Claro El nene va a jugar El nene va a jugar Con eso Y va a hacer un ruido Bárbaro Va a molestar A los vecinos Sí Su señora esposa Empecerá A padecer Alucinaciones Etcétera Hay muchos De esos juguetes Y después Incluso trompetas A veces Sí también El ruido que hacen Con las trompetas Pero hay Sobre todo Con teclas Son los de Sí Sí Distintas modalidades De teclado Que si usted Logró que se duerma El niño En la noche Y se va En puntas de pie En la oscuridad Del cuarto Y pisa Accidentalmente El juguete Un momento musical ¿Cómo lo va a pisar? Porque está en el piso Lo dejaron tirado Y empieza a sonar No sabe cómo se apaga Se despierta otra vez el piso Un rompecabezas De más de 50 piezas Bueno Cuidado porque esto Estimula El desarrollo cognitivo De su hijo Y empieza a darse cuenta De las cosas Está bien Pero no se pase de rosca No se pase de rosca Es así Por donde puede Entonces se lo lleva Usted le da un regalo Se lo lleva a dónde A la boca A la boca A donde vivimos nosotros Bueno Sí Se lo lleva a la boca Pero cuidado Si el niño Las piezas del rompecabezas Se la traga Bueno Después Bueno No primero Tiene que llevar al médico Por ahí son de cartón Y no le hacen nada Claro Y se la va comiendo todas Pero en orden Son de plástico Sí Se le va Las arma en el estómago Claro Es un niño genio Que se las come ordenadas Y después va a la televisión Y dice Las cataratas del Niágara Una cocinita de pasteles Para tu niña Estas cocinas Requieren de mezclas Que solo venden La misma marca Y después resultan Imposibles de conseguir Claro Claro Eso es porque no sirven Bueno Igual Puedo decir una cosa ¿Por qué le regalan Una cocina A las nenas? Claro Que se le regalen A los nenes también Eso se Como le daba eso ¿Qué? Esa forma Claro Ese estereotipo Claro Ella va a tener que cocinar En el futuro Claro Sí Y de todas maneras Ahora se están Se están regalando A los varones también Cocinas Bueno Por eso Lo mismo que una pelota de fútbol Usted vio como Se la regalan a los varones ¿Vio como juegan las chicas Al fútbol? Mal No, a mí me gusta mucho Como juegan Las del Barcelona Bueno, claro Un pedazo de un partido Juegan increíble Sí, sí, sí Yo conozco muchas Muchas amigas mías Juegan y juegan muy bien Sí, juegan bien Sí, están mejorando muchísimo además No le regale Cualquier juguete Que mida más de dos metros Claro Dos metros ¿Pero qué juguete? ¿Qué le regala? No sé, a ver qué dice acá Frankenstein ¿Dos metros? ¿Dos metros parado? ¿O dos metros? No, sí Pero es que estoy leyendo No dice nada No aclara nada Porque más de dos metros Un Skalectric Tiene más de dos metros Claro Y está buenísimo Sí, claro A mí me gusta Sí, bueno, sí ¿Nunca me compraron un Skalectric? A mí tampoco ¿Y por qué? Porque no alcanzaba la plata Usted era de un hogar pudiente Nosotros porque venimos de hogares humildes Bueno A mí me compraron Y hasta le sobraba para comprarme Otros si hubieran querido A mí me compraron Lo que sí me compraron Un Meccano ¡Ay, qué lindo! Meccano en el zar de Rusia Yo odiaba al Meccano No me gustaba Qué lindo juego A mí me encantaba ¿Tú sabes que mi madre me prohibió usarlo? ¿Por qué? Pues yo me ponía a jugar con el Meccano Cuando no me salía las cosas Sí O tenía alguna dificultad Pero era bastante frecuente Tornillito y tuerquita Sí, bueno No todos los tornillitos Y tres cubiertos y tuerquita No son de la mejor calidad Bueno Y yo empezaba a bajar Santos del Chiel Sí Pero me caigo Y me levanto Este Meccano de porquería Y bla, bla, bla Si me lo puedo imaginar Si me lo puedo Porque jugás con otra cosa ¡Basta Alejandro! ¡Te pones de mal humor! ¿Quién le regaló eso? ¿Su madre? Mi vieja Lo que reemplazó el Meccano Un poco nuestra época Barton Fue el rasti Sí, pero ella es más fácil No diga nuestra época Porque mi época es otra No es la suya Bueno, ladrillitos Que se iban sumando Mi época es esta ¿Cuál? Esta Dice Tampoco La carísima Casa de colección Ah, la casa Casa de muñecas Claro Valen un potosí Sí, es todo carísimo Y Con todos los accesorios En miniatura Sí, es todo carísimo Habitacioncitas Camitas Sabanitas Almohaditas Sí Mesitas de lucita Sí Escupiderita Sí, sí Todo lo que hay Después pasamos Al comedorcito Sí, señor Con su mesita Su sellita Florerito Arañita Todo Sí, sí, sí El baño El problema es que a veces Están fuera de escala Las muñecas Porque quedan muy grandes La muñeca no entra La muñeca no entra En la casa Como en los ranchos Que pintan los pintores Mediocres Sí, pasa algo así El gaucho Está en la puerta del rancho Y es más grande Sí Incluso con un caballo Que hay por ahí Usted sabe que la versión Masculina Era la estación De servicio Con autitos Para Pero también Tenía un problema De escala También Hay problema de escala Porque por ahí Le ponían autitos Que eran de otro mundo Sí La escala Es un problema Gravísimo En la fabricación De juguetes Hay que ponerse De acuerdo En la escala Usted no puede jugar Si es un niño serio Claro Con dos juguetes De distinta escala Tiene razón Por ejemplo Los autitos Muy chiquititos Esos de colección Sí Son una cosa Sí Vos no podés jugar Con uno de ellos Y otros Grandes Más grandes No, no Y otros a pedal No No, no, no Tiene que ser la misma En el caso De los autos de colección De los autitos Eso es estricto Porque es 1,64 Es la escala del auto Entonces es todo así Buenas tardes Muy bien Qué bien Y después hay otra escala Que no me acuerdo cuál es Más grande Más grande Pero el niño Se da cuenta Claro que se da cuenta Como padre Te dice Me regalas automóviles Uno de los cuales Es enorme Y el otro Es muy pequeño El mundo imaginario Que trato de gestar Mientras juego Se me complica mucho Tiene razón Yo podría causarme dificultades En el colegio Bueno, no No busques excusas Para hablar del colegio Muñecas con baterías De esas que hablan Caminan O incluso Digamos Hacen sus necesidades Sí, sí Hay una muñeca Esta muñeca Que tengo aquí Sí Bueno Vale mucho dinero ¿No es cierto? Pero dice Mamá Papá Sí Tío Camina también Con una andar Sí Hay que ayudarlo un poco Sí, sí Y después Hace pipí Si me permite El idiotismo Sí Claro Porque son muñecas Que emulan Con pañales Entonces Entonces La nena Le cambia los pañales El día de mañana Sí Pero le tiene que Es madre Y ya Sabe cambiar los pañales Pero le tiene que Meter el agua De nadie Le tiene que meter el agua Sí Le mete el agua Y hay que cargarla Pues cargarla con agua O con lo que sea Había una muñeca Que lloraba también Con lágrimas Bueno Con lágrimas Sí Y con sonido ¿Qué hacen? Disculpe No me sale bien Admito El modelo El modelo se llamaba Rabietas Ajá La muñeca Yo he visto eso Bueno Sí La dejan en peniten Usted sabe Poniendole nombre A la muñeca Impartiéndole castigos Y hablándole Y diciéndole frases Sin sentido Es decir Adiestrándose Para ser madre ¿Qué hace una madre? ¿Qué hace? Y le imparte a su hija Castigos Le dice frases Sin sentido Y no me acuerdo La tercera cosa No, por favor Señor Uno de los juguetes Que más recomiendan Creo yo Que tienen también Su costado didáctico Son los que se van Embutiendo unos con otros Juegos de encastre Juegos de encastre Sí, señor Yo veo una película Que la alquilé Una de esas ¿Qué? Bueno ¿Qué? Restringidas Ah Pero eso no es didáctico Claro Se llamaba así ¿Cómo? Juegos de encastre Pero no Sí Pero no, no Esto es otra cosa El tipo cuando me decía Me guiñaba el ojo Cuando me lo ofrecía No, pero esto es otro Tengo aquí Juegos de encastre No, por favor Señor Esto es diferente O le viene un cilindro Que usted tiene que meter En un agujero Sí, sí Bueno Y así Sí comprendo, señor Bueno Y así Así todas las cosas Porque hay una fase En donde el niño Necesita encastrar Claro Ya cuando Llega a cierta edad Y bueno Sí Todo es a su edad Porque la motricidad fina El que no llora No mama La motricidad fina Se desarrolla así Encastrando Exacto Y no todo es tan sencillo Hay estrellas Claro Es más difícil Bueno, eso no hay que regalarse Lo dice aquí Aunque no explica por qué Ah, en este caso De estos juguetes Parece que cuando Se acaban las baterías Se gastan El niño pierde la ilusión Pierde la ilusión Porque no le compran Baterías nuevas Claro Yo cuando tienen padres perezosos Pero vienen sin batería No se lo compren con batería No, no No baterías incluidas Claro Bueno La colección de lo que sea Nunca lo compres ¿Por qué? De autos De princesas Las colecciones están destinadas Para cuidarse y guardarse No para jugar Ah, bueno Esos autitos que hablábamos recién Eran tan hermosos Sí Y fabricados Que era una picardía Bueno, pero los queremos para jugar Pero se puede jugar Hay mucha gente adulta Que hoy por hoy Los exhibe en vitrinas Bueno, también ¿Sabe qué? Es el mismo tipo Que le regaló el peluche A la novela ¿Qué es un glitter? No, un blister debe ser Glitter Ah, glitter o blister Purpurina Glitter Glitter es purpurina Ah, sí, sí No, eso no tiene que regalar Juguetes con glitter ¿Cómo se llama la purpurina? Glitter Glitter Glitter, sí Las chicas se ponen a veces a frente Sí, sí Pero no sabían Pero dice que un poquito nomás Que te manches Necesitas 24 horas para limpiar Sí, no lo saques No se va nunca a la purpurina No, no, no Y esos brillitos Incluso, discúlpeme Voy a dar un consejo A las personas que tienen amantes en secreto Sí Traten de no tener contacto íntimo Si su amante Para gustarle más a usted A lo mejor es una buena intención Se decora Sí Con Purpurina Con purpurina No te la sacás más No Pero a veces puede ser muy poca cantidad de maquillaje con purpurina Muy poca cantidad de maquillaje con purpurina Y chau Chau qué No, bueno, no Pero estamos ahora en un uniforme Le quedan brillos durante 20 años Y después Su señora Poya le dice Cuyo es este brillo No Es que fui a una juguetería No me lo vas a creer Pero fui a una juguetería Para comprarte una muñeca con purpurina Si anoche tenías fútbol con tus amigos Sí Y después iban a comer un asado Y ahora venís con toda purpurina Bueno, por eso mismo ¿Por qué? ¿Y la juguetería? ¿A la noche estaba la juguetería abierta? No No Una de las personas que juega Sí Ahí está ¿Qué? Es juguetero Sí Ahora tiene Aldo ¿Lo conoces, Aldo? Sí, Aldo El que se separó Abrió una juguetería Abrió una juguetería Sí, sí Así que la fuimos a conocer El que se separó hace dos meses Con un escándalo La mujer le tiró la valija por la ventana Ah, no sabía nada Se separó Sí, lo encontró con purpurina En el hormiguelo Sí, pero porque estaba trabajando Lo vieron salir de un cabaret Lo vio la poza Sí Bueno ¿Qué hace la poza frente al cabaret? ¿Cuáles son las mejores? Tiene un anexo este informe ¿Cuáles son las mejores mascotas para niños? Ah, es otro tema Bueno, esto es complicado Porque las mascotas no son juguetes Tampoco, ¿no? Bueno, pero para el autor de este informe Sí Y pueden regalarse No, yo creo que nunca se regalan Si pueden regalar Hay que comprarla Y el nene aparece Primero está el hámster, ¿eh? Ah Dice que son muy económicos de mantener Sí, prácticamente Ya que se alimentan de semillas de girasol Sí Y pocas No comentan Más económica es una rata Que se come lo que encuentra Si es por eso Le ponen una media Y está un año comiendo la rata Le come un sillón Tira un año Amorfándose el sofá Claro Necesitan una jaula Una rueda para correr Sí Y nada más Hacer rin También O pan rallado puede ser También Bueno, para el piso Y después viene el perro Bueno, el perro está bien No voy a describir un perro No, pero Disculpenme No corresponde Regalar una mascota No No corresponde A veces Si no es usted el padre El hormiguero No era una cosa Es regalar una mascota Claro Exacto No una Sino centenares Sí, bueno Pero es mucho más trabajoso Un perro Usted Viene Su hermana Por ejemplo Sí, sí Bueno Y le regala A mi hijo Un perro Sí Ahí está ¿Por qué no se lo lleva a ella El perro A su casa? Porque yo no Qué mala onda Qué mala onda Yo no lo puedo Criar el perro Si vivo en departamento De un ambiente Le regalaste un hormiguero Bueno, sí Pero ahora me traes un perro Y vino una vieja A visitarlo Y se sentó Arriba del hormiguero Ahí viene esa vieja Esa vieja canción ¿Se acuerdan? Una vieja Se sentó Arriba de un hormiguero Y continúa Y las hormigas traviesas Sí Bueno, pero Creo que no corresponde Regalar una mascota Como Voy a decir algo Que por ahí No es muy lindo Para el chico Que recibe el regalo Pero una cosa muy útil Es regalarle ropa Bueno, no Yo no quería Cuando era chico Me regalaban ropa Para mí Ropa no vale No Como chico En mi cumpleaños Me regalan Un pantalón de esos Para la comunión Que había antes Sí Que eran horribles La ropa para niños Era horrible Cuando yo era niño Sí, las regalaban Ahora también Pero antes era peor Todavía Bueno, pero digo Eso es más útil Por ahí no le gusta al niño Pero toda la familia Le va a servir No Y antes también Les regalaban Peor que ropa Era un accesorio De la ropa Que eran los pañuelos Pañuelos de tela Para la nariz Sí, pañuelos de tela ¿Para qué quiere uno? Ya no se usan más No, no se usan más Pero antes ¿Se acuerdan? Que le regalaban Tres pañuelos Venían en unas cajas Sí, esas cajas Dios mío Uno las recibía Y se quería morir Le voy a dar un dato Sí Mi abuela decía Que traía Jetta Regalar pañuelos ¿En serio? Que entonces El obsequiado Para evitar la excomúnica Tenía que pagártelos Entonces establecía Un precio simbólico Ponía 10 centavos Y entonces Ya no era un regalo Ya no era un regalo Ahora Otro elemento De vestimenta Calzoncillos Claro Además Daba vergüenza Que la tía de uno Sí Claro Le hubiera elegido Los calzoncillos Sí Claro Cuando uno se los ponía Los calzoncillos Pensaba que de algún modo Esos calzoncillos Habían venido de una tía Claro Te estaba usurpando La intimidad Sí, sí Que la tía además Uno no le regala Ropa interior Sino a las personas Con las que tiene Mucha intimidad Sí Pero escúcheme Usted a su secretaria Por ejemplo O a su jefa Sí Cumpleaños Sí O a la locutora Que lo acompaña En un programa ¿Le regala ropa interior? No Pero eso Por favor Eso es potestad Del marido Bueno Bueno No De ella primero Bueno Digo yo Está bien Sí, sí Está bien Sí, sí Mire Usted necesita Un asesor Permanente Señor Yo ya tengo Tengo marido Para que me regale ropa interior Claro Escúcheme Usted dice La intimidad del nene Sí ¿Hay madres Que el nene Tiene ganas De ir al baño? Sí ¿Le abren el pantalón Adelante de todo el mundo? No me digas Lo ponen Bueno Si no corresponde Bueno Lo ponen ahí Según la edad A partir de qué edad El niño Necesita Privacidad en el baño No Bueno Al niño No le Doctor Cuando ya tiene autonomía Para ir al baño Ah, bueno Como siempre Me está contestando Con la pregunta No, no Escuchó una pregunta ¿A qué edad Le pregunté? Bueno ¿A qué edad Tiene autonomía Para ir al baño? Bueno Eso Bueno Depende del niño Depende de Usted es como Rolón Sí, sí No hay respuesta Depende del desarrollo Del niño En ciclopedia Barton Es así ¿A qué edad Tiene autonomía? No, porque El niño Queda ahí Prácticamente A veces hasta le Baja El pantalón Claro Delante de la gente O al niño Pone de 5 o 6 años Sí, claro Ya se da cuenta De que está siendo El centro de atención No, no le gusta Esa clase de niños Después quieren ser siempre El centro de atención Les queda Les queda el trauma Como un trauma Sí Bueno Está bien Bueno Nos hemos ido un poco Del tema De que no regalar A los niños Ah, que no Bueno, sí Ah, no Pero ya habíamos pasado A las mascotas Prácticamente habíamos Recorrido todos los regalos Que no se pueden hacer Habíamos empezado también Con las mascotas O regalos Para una edad Más avanzada Tampoco Bueno El niño No le va a gustar ¿Cómo cuál? Y como zapatos Que le van grandes No, zapatos Para el día de mañana Ahora Le digo un regalo Que por ahí Al niño le va a gustar Pero me parece inconveniente Un celular No, bueno No, no Al niño le va a encantar No, no Bueno Eso sí que es una porquería Pero hay padres Para que se entretengan Yo creo que Vamos camino De ciertas limitaciones En el uso de los celulares Ojalá Que van a tener que aparecer Sí, sí Así como la gente Dejó de fumar Sí, sí, sí Es verdad Algo así Vamos a tener que aprender A dejar de estar todo el día Con el dedo Ahí Primero hay que entender Que es algo que realmente Salió mal Salió muy mal Un avance tecnológico Salió mal Los celulares O sea Salió mal Hay que admitirlo Me parece que empeoraron Notoriamente La vida Bueno Usted tenía una idea De un celular ¿Cómo era? Limitado No, no Yo no tuve la idea Bueno Va a aparecer en algún momento Me paré Digo Cuando tengo alguna visión Esperanzada del futuro Digo Quizás en el futuro Aparezca algo Como lo que decía Usted recién Algún tipo de limitación Que el celular Se apague A los X minutos de uso Y no se puede volver a usar Y que alguien diga Alguna generación Más adelante Que diga ¿Se acuerdan? Usábamos Estábamos todo el día Hablando Estábamos antes con el celular Y no se nos apagaba Sí, sí Como hoy nos parece insólito Que hace No tantos años Se podía fumar En un avión Sí, claro Bueno Que nos resulte Igual de insólito Que se puede usar el celular Estoy coincido con ustedes A toda edad Y en cualquier momento Yo creo que está cerca No sé Por ahora No parece Bueno Bueno ¿Qué le parece Si vamos a ver? Esperen que estoy chequeando Los mensajes de mi celular Bueno Sí Que han llegado justamente Por celular Sí Mensajes de nuestros Al Whatsapp De la venganza Claro Por lo menos que sea Lo último que escriban ahí Al 1165855580 Muy bien Hola Hola ¿Quién habla? Buenas noches El cura vomitado Del exorcista No era Richard Burton Era Max von Sydow Ah, sí, sí Quien se la aguantaba elegantemente Con su típica flema sueca Sí Porque hace mucho frío en Suecia Este Fernando de Caseros Muchas gracias Tiene razón Hola, estimado Soy Francisco de Colegiales En el último programa Contaron que la persona Que ingiere un huevo duro Entero Sí Es sospechosa De estar poseída O de tener un pacto Con el demonio Quería preguntarles ¿Qué opinión tienen De la persona Que come un huevo duro Sin sal? Dice Bueno La misma Sí Con sal o sin sal Esa persona Está en un pacto Con el demonio No cambia nada la sal También tenemos opinión Sobre las personas Que tienen una dieta De huevo duro Gofio Y vainilla Sí Que no toman agua Son polacos Por favor Bien Buenas noches Queridos vengadores Soy José Luis De San Justo Y este mensaje Es muy especial Para mí Ya que según Quién sea De ustedes El que lo lea Definirá la apuesta Que hicimos Con mi amigo Julio Perdió Si el que lo lee Es Barton Gana un asado Este fin de semana Lo siento Si es Dolina Gana mi amigo Julio Y si es Gillespie Tenemos que pagar a medias Ah bueno Bueno a medias Fue Salomón Y fue el asunto Salomón Gillespie Estimados Sobre el casamiento Y los anillos Gillespie tiene razón Bien Con mi pareja Nos casamos el año pasado Y los anillos Son muy simbólicos ¿Cómo se es muy simbólico? Bueno Yo lo entiendo Los usamos Con cierta regularidad Pero ninguno Está pendiente De que el otro Lo lleva Piensen que Ninguno de los dos Tenía antes La costumbre De usar anillos Así que Para nosotros Es fundamental La comodidad Dolina quizá Pregunte Si nos gusta La comodidad Ah Si nos gusta La comodidad ¿Para qué nos casamos? Claro Si Eso es lo que iba a preguntar Eso es otra historia Bueno Los queremos Los escuchamos con gusto Javier de Villavoz Ah Villavoz Cuántos recuerdos Aquí Omar de Harlingen Dice Tiene ganas de mandarnos Algunos oxímoron Si Dice Espero que no se hagan tendencia Como los palindromos Pero pone Entre oxímorons Disfrutar en familia Golosina saludable Medicina homeopática Sí Amor eterno Inteligencia militar Y acá mire Se me parece Fútbol femenino Música militar Fútbol femenino Cumbia rock Aprender jugando Abogado prestigioso Feliz cumpleaños Educación religiosa Policía científica Y ciencia política Muy bueno Muy bueno Tiene razón Gillespie Corazón satánico Es protagonizada Por Robert De Niro El personaje Justamente se llama Lucifer Usted tiene todos los mensajes Tiene razón Gillespie Y también trabaja Mickey Rourke Es una película De 1987 Mi padre Se llama Hugo Tiene 77 Y siempre me habla De juguetes De su infancia Me dice que eran De lata Sí 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 Bueno Hasta hace poco Había juguetes de lata Sigue habiendo Pero No No ¿Vos te acordás El Jeep loco? Sí Yo no tuve Jeep loco Lo escribí Sí Distinto El Jeep G-E-P J-E-P E-E-P Claro J-E-E-P Sí Es un Jeep Sí Vehículos militares Inicialmente Y después no La Segunda Guerra Mundial Pero el Jeep loco Tenía las ruedas Especialmente las de adelante De un modo tal Que vos le dabas cuerda Y entonces empezaba a girar Y a veces Se levantaban las ruedas de adelante Y el tipo que manejaba Que también era de lata Sí Tenía cara de loco Entonces el Jeep hacía No era muy divertido Y la lanchita Pof Pof Esa me parece que era de plástico Había unas lanchitas Que vos le ponías Unas pastillas Adentro Sí La cargaba con agua Y pastillas Y esto producía Una especie de Gas Claro Sí, sí Como si le echara Polvo Royal Sí Y que salía por atrás Por algún Y salía por atrás Y la lancha se movía La propulsión Bueno Bueno Sí Me acuerdo Mandale un beso A mi mamá Dorita La Pampeana Y yo soy Nati De Parque Avellaneda Muy bien Aquí dice Pablo de Barracas Dolina Vos que sabés De mitología griega Te comento Que el hermano de Atenea La hija preferida De Zeus Puso una librería En la misma cuadra Que Babieca Y esto es verdad Dice Claro Porque está La librería de Atenea Estimados Vengadores Muy buenas noches Soy Charlie De Parque Avellaneda Quería decirles Que me siento Identificado Con los tres intérpretes Con Dolina Porque una vez En una cita Yo también Me equivoqué De esquina Con Gillespie Porque como vivo En la avenida Rivadavia Cada vez que cruzo esta ¿Cuál? En Rivadavia Las calles Cambian de nombre Y con Barton Porque al igual que él Yo también practico El nudismo Bueno Está muy bien Yo no tengo más mensajes No Yo tampoco Bueno Entonces me parece Que podríamos hacer una pausa Con mucho gusto Continuamos En La Venganza Será Terrible Como siempre Los invitamos A visitarnos En la web En LaVenganzaSeráTerrible.com Allí encontrarán Los links Para sacar entradas Por ejemplo Para ahora Vamos a estar En Escobar El día Viernes 12 Y el 19 Por ejemplo En el Coliseo Podestá De La Plata También están disponibles Ya las entradas Para el Chacarerean En la ciudad de Buenos Aires Esto será en agosto Así que todo eso En lavenganzaSeráTerrible.com Vamos a hablar De un asunto Muy escabroso Ya hemos hablado De esto Yo pensaba que no Pero ya hablamos De este asunto Y siempre me ha costado Contarlo Por suerte Ahora tiene Una Tiene más datos Bueno Es un episodio De los mitos griegos Aquí está un señor Tereo Que era el rey De Tracia Y estaba casado Con la hija Del rey de Atenas El rey de Atenas Se llamaba Pandión Y la chica Se llamaba Procne Con ella Tuvo un hijo Llamado Itis Pero parece Que cuando se casaron Sí En la ceremonia Me imagino yo Tereo Vio a la hermana menor De Procne Llamada Filomela Sí Y se enamoró De ella Bueno Se enamoró De ella Y todo el día Estaba pensando En la mina Y un día Tuvo una idea Agarró a la mujer De la Procne Y La encerró En una cabaña Rústica Que había cerca De su palacio Él vivía en Dáulide Y entonces Mandó mensajeros Al padre Que vivía en Atenas Y le dijo Bueno Mire su hija Se murió Él la tenía Encerrada Ahí Y entonces El padre Dijo Bueno Lo lamentó Lloró Y Tereo Se hizo el desconsolado Ahora estaré solo ¿Cómo voy a conseguir Alguien que me acompañe Y todas esas cosas Y el suegro El viejo Pandión Le mandó decir Que si quería Él le ofrecía A su otra hija Filomela Para que se casara No otra cosa Era lo que decía Baterio Entonces El rey de Atenas Mandó unos guardias Atenienses Custodiando a su hija Filomela Y la escoltaron Hasta Dáulide Donde Se celebraría La boda Ahora bien Cuando llegaron Tereo Asesinó a los guardias ¿Por qué? Bueno Para que no contara nada De lo que estaba por pasar A ver Asesinó a los guardias Y cuando Filomela Llegó al palacio La obligó A acostarse con él Procne Estaba recluida Y además Tereo Le había cortado La lengua A su esposa Sí La encerró Y le cortó Para eso matala Sí, sí Para que no dijera nada Si ya mataste A los guardias Eso Buah Pero Procne Le manda Un mensaje A su hermana ¿Cómo se lo manda? Entre los motivos Estaba por las sirvientas Sí, sí Iban y la atendían Entonces Había Un traje de novia Destinado A su hermana Se iba a casar A trabajar con el tipo Y ella le bordó Este Un mensaje Que decía Procne Está entre las esclavas Está en una cabaña Bueno Muy bien Ahora bien Un oráculo Advirtió a Tereo Que Itis Su hijo Moriría A manos De un pariente Cercano Entonces Tereo Tenía un hermano Llamado Driante Sospechó Del hermano Dijo Así que Mi hermano Ya sé Quiere matar a Itis Para apoderarse Del trono Porque Primero lo mata A mi hijo Y después me mata A mí Entonces lo mató Él de un hachazo ¿A quién? Al hermano Adriante Ese mismo día Filomena Leyó el mensaje Insertado en el Traje de novia Salió corriendo Y fue en busca En la cabaña Ahí donde estaban Las esclavas Junto con Procne Encontró una puerta Cerrada con Candado Pero lo rompió Y liberó a Procne Que Como le faltaba La lengua Imagínese Quería decirle cosas Pero no podía Y Dice Filomena Tenemos que Vengarnos De Tereo Que me dijo Que habías muerto Y me sedujo Exclamó Filomena Procne No tenía lengua Así que no dijo nada Pero salió corriendo Y tomó a su hijo Itis El pequeño Itis Lo mató Lo destripó Y luego lo puso A hervir En una caldera De cobre Para que Tereo Se lo comiera A su regreso Creyendo que Era el guiso Les advertí Que era una historia Espantosa Muy macabra Muy macabra Y muy espantosa Cuando Tereo Se dio cuenta De lo que había Estado masticando Tomó un hacha La misma Probablemente Con la cual Mató A su hermano Adriante Y persiguió A las hermanas Imagino la escena El tipo Con el hacha Y las dos chicas Corriendo Las alcanzó Y cuando estaba A punto de cometer Un doble asesinato Los dioses Que ya estaban hartos De todo Transformaron A los tres En pájaros Procne La mujer Se convirtió En golondrina Filomela La hermana En ruiseñor Y Tereo En abuvilia Que no sé qué es Bueno Este Bueno Qué cosa Ahora Dicen que En aquella región En Dáulide Ninguna golondrina Anida Ningún ruiseñor Canta Porque le tienen Temor a Tereo Pero La golondrina Que además No tiene lengua Grita Y vuela En círculos La abuvilia Que es Tereo Revolotea Persiguiéndola Y gritando Pou Pou Que quiere decir Donde Donde Y el ruiseñor No se fueron Todos los ruiseñores Están todos En antenas Y lloran Los ruiseñores Por Itis Cuya muerte Causó Y canta Itu Itu Mirá vos Ahora Robert Graves Dice que Esta extravagante Y espantosa Historia de amor Una de las peores De los mitos griegos Porque no tiene Mucho sentido Que digamos Parece haber sido Inventada Para justificar Una serie De pinturas Murales Que encontraron En Tracia Probablemente Tenían Un origen Pelasgo Los Pelasgos Eran unos Uno de los primeros Habitantes De Grecia Y que Ilustraban Diversos sistemas De profecía Que se usaban En aquel lugar La cortadura De la lengua De Procne Es una mala Interpretación De una escena En la que aparece Una pitonilla En trance Una profetilla En trance Provocado Por masticar Hojas de laurel Y su rostro Está contraído Por el éxtasis No por el dolor La lengua Que parece haber Le sido cortada Es en realidad Una hoja De laurel Que tiene En la boca Mirá vos El bordado De letras En el traje Nupcial Distorsiona Otra escena Una sacerdotisa Ha lanzado Un puñado De palitos Oraculares En un lienzo Ah Y eso Interpretaron Que era Un bordado La supuesta Ingesta De itis Por tereo Una sacerdotisa Está Deduciendo Profecías En las entrañas De un niño Sacrificado En beneficio De un rey Es decir Acá hemos contado Muchas veces Que Las historias A veces Provenían De los poetas A veces Tenían Una tradición Oral Y a veces Eran deducidas De los dibujos De algún cacharro De alguna cacerola De algún vaso Y Los mitógrafos Que eran Los que hacían Las interpretaciones A veces Acertaban Pero a veces No En este caso Dice Graves El resultado Es Una historia Que no tiene No tiene Mucho sentido ¿No? El mito De tereo Procne y filomela Tiene muchas menciones En la literatura En la literatura griega Y después En la literatura Occidental Aparece En el Agamenón De esquilo Hay una obra De Sófocles Que se llama Tereo Justamente En Aristófanes En Aristófanes Y aparece citado Por Shakespeare Y también Por Elliot En la tierra Valdía ¿No? Pero es una De las peores Historias Griegas Que conozco Y Grace Medio Pide perdón Por esta historia Y dice Que viene Mal barajada Desde el principio Además Tan citada Y quizás No sea esta La historia No, claro Será totalmente Otra cosa Por ahí no hay Historia Por ahí no hay Hay Como se explicó recién Han visto Unas pinturas Y han dicho Seguro Que es esto Esto y aquello Ataron Las cosas Le dieron una continuidad Pero ya El El tipo Que es experto En En estas historias Se da cuenta De que hay Algo Que no Que no Que no está bien Construido Que no está bien Construido Yo mismo Me he tenido que Que pensarlo Que leerlo Varias veces Para ver Que es esto Que el tipo Es absurdo ¿Me entiendes? Y casi todos Los mitos griegos Tienen un gran Contenido Este Poético Están Muy bien Construidos Pero muy bien Y son muy astutos Y este Parece medio Una gilada Además de ser Del peor gusto No hay tangos De abubilias Sobre los ruiseñores No tanto Porque no hay ruiseñores En nuestras tierras Pero sí Sobre las golondrinas Sí, claro Así que escucharemos El clásico tango De Gardel Que se llama Golondrina Continuamos En la venganza Será terrible Señoras Señores Este es el mejor Momento Para dar comienzo Al siguiente segmento ¿Qué hacer Y qué no hacer Cuando visites Un templo budista? Bueno No voy a visitar Un templo budista Bueno Pero usted puede ir Por ejemplo A Nepal Sí, claro ¿A qué voy a ir a Nepal? A visitar Un templo budista Exacto Es parte del viaje Ahí son como ustedes Si vas a viajar Al sudeste asiático Entonces no vas a ir A Nepal Bueno, no Pero podría ir Sin lugar a dudas Terminarás visitando Algunos templos budistas Porque parece que no hay Mucha Mucha vida nocturna Pero bueno Es lindo ir a visitar Un templo Como Bueno Muchos de ellos Son un atractivo turístico Pero no hay que olvidar Que también son Recintos sagrados Claro Ese es el tema No es un parque de diversiones No hay comiendo un pacho Claro No, no, ¿qué es esto? Una provocación Este Bueno Si bien cada país Tiene sus propias Particularidades Una lista de lo que se debe O no se debe Hacer Es necesaria Primero Muestra el respeto Claro que sí ¿Cómo muestra el respeto usted? Fruyo el seño Y digo en cada momento Sí, señor Se pone solemne Yo creo que hablando En voz baja Sí No a las risotadas O no hablando Por ejemplo Bueno No, y discúlpeme Con esa zunga No puede ingresar No, ¿cómo va a entrar así? No puede ingresar Tu visita coincidirá con creyentes Que practican su religión En un lugar que para ellos es sagrado Exactamente En este lugar sagrado Bueno Donde acude tanta gente Bueno Utiliza el sentido común No hagas nada que no harías en una iglesia Exacto Es lo mismo ¿Y qué sabe? ¿Y qué sabe? Yo vivía al lado de la iglesia Sí Y he hecho cada cosa que no se las podría contar Bueno Además da por sentado que usted no es budista haciendo turismo en un templo Claro Apaga tu teléfono móvil Sí Baja la voz Evita conversaciones inapropiadas Exacto No hagas comentarios Porque por ejemplo los monjes se rapan el pelo prácticamente pelados No hagas comentarios ni le grites ¡Pelado! No, no, no señor O del aspecto de alguien Se visten de naranja Comentarios como por ejemplo Ese no necesita perro No Había sido feo el peludo con azúcar Ninguno de esos comentarios Se viste con ropa naranja Con una especie de Sí Si viajas con niños Asegúrate de vigilarlos Y que no empiecen a correr Mientras se golpean No Las caderas Fingiendo que son caballos No Cuando en realidad lo son Bueno Podría ser Después Viste respetuosamente Lo que le digo Exacto Nada de escote Nada de minifalda Está bien Usted con esa yunga En la yunga no se puede Pero yo no vine especialmente al templo Yo le quería explicar al monje Que vengo Soy turista Acabamos de venir De comer de un restaurante Y la idea es entrar Por eso estoy viendo Jotas Sí hermano Pero tú tienes que ver Ajá El cartel de la puerta Sí por eso Entonces No me pongan nervioso ¿Qué dice? Porque está escrito en chino Claro Y mi marido no interpreta No es chino Es porque esto es el sudeste asiático Así que Bueno Lo mismo No lo mismo no Porque ya faltan el respeto Los chinos también están en el sudeste Sí pero ya faltan el respeto No no el respeto no Porque Entonces Porque acá vienen todos a ver cómo vivimos nosotros No 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 Mirá si yo voy a tu casa A ver cómo vivimos en tu casa Nosotros acá tenemos un templo Tenemos cosas ¿Qué te crees que es esto? ¿Qué le dije yo a mi mujer antes de entrar? ¿Qué le dije? ¿Cuál es tu mujer? ¿Ella? Ah bueno ¿Usted es una señora entonces? No ¿Qué te parece? Cholito Le dije Mirá ese viejito pelado Tengo 34 años ¿Usted le parece que soy viejito? Ah bueno Bueno Digo mirá que tranquilo que está sentado Prácticamente como los indios Sentado de piernas cruzadas No estoy en posición de loto Parece el Buda Sí Estoy en posición de loto Bueno muy bien Le queda más No 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 Porque es la belleza que crece en la podredumbre Vio que la flor de loto Emerge de la basura Emerge claro del barro De toda la porquería Una flor blanca Todas esas estupideces las entendemos Bueno bueno Y las respetamos No pero son alegorías Le pido por favor respeto No es que esto es No no Es que respeto más ¿Sabes lo que veía yo cuando tenía 20 años? Kung fu ¿Pero qué tiene que ver Kung fu? Kung fu con el budismo No lo mismo No tiene nada que ver Kung fu el budismo Que se yo Era pelado Y cuando Era tranquilo el tipo Pero cuando lo provocaban Empezaba A mi me dijeron que ustedes son buenos Sí Pero si por ejemplo Yo lo ofendo Poner Sí Toca la cabeza Bueno no Ya no se está ofendiendo Ustedes ya se ponen Terribles No es que somos seres humanos Como cualquier otro Pero la verdad que vengan acá Molestan Es mucho pedir No No Acá respecto de la ropa Dice que en algunos templos Te proveen un sarón Sí U otro tipo de cobertura Por una pequeña cuota ¿Sabes por qué no me muestra un sarón? Bueno mire Este le puede ir bien Ah mirá vos Este le puede ir bien Es como un pareo Una cosa así Sí No sé de qué está hablando Para nosotros es un sarón Bueno Bueno Este Quítate el sombrero Y los zapatos Sí sí Claro Sombrero Pero es que es un cowboy Usted Yo vine descalzo Y aparte no tengo sombrero Claro Lo hago Ay no Bueno no No importa Está bien A mi me dijeron que acá Ustedes me podían alquilar un sorón Sí no Un sorón no Es una prenda Que no es que la alquilamos Nosotros Es un sorón O un sarón No un sarón Ah Y nosotros No es que Una pequeña donación Nos damos el alquiler Agradecemos su voluntad Bueno por eso Ah muchas gracias Justamente Tome Porque Tome Tome 50 pesos No bueno Pero no tengo ¿Dónde cambio 50 pesos acá? Esto es para Los problemas que tengan ustedes Con Con el cambio Con el Ustedes tienen los problemas Con el cambio Nosotros no Nosotros no Escuchenme sacerdote No soy sacerdote Ya le dio 50 pesos Yo le voy a dar 500 pesos Sí Para Carlos Esperá El viaje es largo Bueno pero digo Sos un maní roto Bueno Es un maní roto Tienes razón Tu mamá ¿Sabes lo que cuesta Mantener este templo? No por eso Ahí donde está sentada La señora Sí Eso es Es histórico Sí Es una piedra En realidad Un adoquín No no Ustedes llámele piedra Llámele como quiera ¿Qué es? Pero es sagrada Es una piedra sagrada Ay disculpe Yo me le senté encima Porque Justo con este sorón Justo Ahí Ahí Se iluminó Un Buda No el original Sino otro Otro Que tienen varios ¿No? Bueno Por ahí se le pierde El original No no es que se pierde Señor Usted se puede iluminar Como yo me puedo iluminar Cualquiera Acá mi marido Tiene una linterna No Alcanzamos un estado De iluminación Sí Y cuando lo alcanzamos Lo bello de nuestra tradición Es que retrocedemos Para permanecer Como Bodhisattvas ¿Qué? El paso previo A la Budaidad Bodhisattva Vice Buda Bueno Somos todos Aspirantes a Buda Nunca logramos ser Por eso Bueno Lo que queríamos hacer Con mi mujer Como detrás suyo Hay una estatua de Buda Sentado De color dorado Que no sé si es de oro Bueno Sí Y está sentado En la posición del loto Nosotros nos queríamos Sentar adelante Para sacarnos una foto Claro Como que estamos sentados En la falda de Buda En la falda de Buda Pero esto no es La torre de Pisa Que todos se ponen La manito Para hacer que Estás sosteniendo La torre de Pisa Ah A nosotros Nosotros nos ocurrió lo mismo Claro Todas las pavadas Que hacen los turistas Lo hicimos en la torre Eiffel Y no No causó mucha gracia Y no Porque está derecha La torre Eiffel Ah Por eso Bueno Pero acá esas fotos Tratamos de que no Porque este es Dale 500 pesos No es dale Como si yo fuera Un animal del zoológico No es así Pero nosotros Volvemos a Argentina Con la foto Y le decimos ¿Sabes con quién estuvimos? Con Buda Claro El día de mañana Se le llena esto Porque nosotros Tenemos muchos amigos Se lo podemos mandar Ya está lleno Y son personas Que creen en cualquier cosa No, no, no Si todo en el timbre Son los morbones Le abren No, no, no Los budistas le abren El templo está abierto Mire, la verdad Que nosotros recibimos A gente de todo el mundo No necesitamos De sus amigos O sus amigotes Que vengan acá ¿Qué le venís a hacer? No, le digo Porque En la Argentina Sabés cuántos budistas Hay tres Bueno, no lo sé, señor Pero acá somos todos budistas Bueno, pues escúcheme ¿En el sudeste asiático? Le estamos dando plata Yo veo ahí atrás Que a usted le trajeron Recién un plato De arroz blanco Con esta plata Le compra condimentos Le compra menudo De polvo Le compra todo al arroz Y ya es otra cosa No, pero no es así ¿Por qué no pone acá Un restaurante? Claro Mientras La gente se saca fotos No es para eso Y usted le vende Esa comida Nosotros ese arroz Lo usamos para contar Cada granito Como una actividad meditativa Ah, bueno Entonces Lo cuento Ustedes sí que se rascan No, señor Estamos Esto Meditamos así Y vemos Después Mezclamos todo Y volvemos a contar Bueno Más cosas prohibidas No señales Con el dedo Con el dedo Y mucho menos con los pies ¿Cómo vas a señalar con los pies? Eso cuando uno está en la playa Sí Tirado así Con las dos manos Atrás de la nuca Sí Y mirá a esa Dice De la peor educación ¿No? Para indicar algo Usa tu mano derecha Con la palma hacia arriba Claro Así Bueno Y Inclina siempre la cabeza Sí Hacia Buda Eso es un gesto de respeto Para entrar al templo Agachas el melón Y queda bien Siempre ¿No? Este Respeta las estatuas de Buda Claro Todas las imágenes No como el señor Que quiere sacarse la foto Una foto Nada más Nunca toques O trepes Sobre una estatua de Buda Bueno Arriba de los hombros Es peor todavía No Sentado A cococho Sí Al salir Aléjate un poco del Buda Antes de dar la espalda Tenés que salir marcha atrás Claro Si me permitís la expresión Sí Sí, está bien Creo que eso en todos los templos ¿No? Casi todo Sí, creo que también Cualquier imagen En la iglesia católica Católica me dice Salen para atrás Sí, me parece que sí No, los novios Yo he visto que salen de la iglesia No Salen para adelante Si van a salir para Mirando así Con unos pejá Pero los novios Son los más herejes De todos los Los que van a la iglesia Acá les digo Ahora estamos en confianza Sí Los que hacen En los casamientos En la iglesia Es peor que ustedes No, ¿cómo peor que ustedes? Pero ¿qué quiere decir? Un negocio Peor que el de ustedes No, no es negocio nuestro Por favor ¿Qué está diciendo, señor? Pero los fieles Tengo entendido Los católicos Sí, claro Antes de retirarse de la iglesia Vuelven Dan Uno La mirada Hacia las imágenes que haya Se persignan Y luego Exactamente Bueno Dice Levántate En presencia de monjes Ah, me voy a poner de pie Claro Porque son autoridades Es como si viniera el papa Bueno, es lo mismo Bueno Cuando los monjes entren Ponete de pie Para mostrar respeto Disculpe Si me quedo sentada Pero estoy cansada Bueno, no, está bien Interacción con los monjes Los monjes son Algunas de las personas Más simpáticas Que conocerás Durante tu vida ¿Cómo será? No, no Los monjes Sí, son muy divertidos A veces cuentan chistes Además Sí Bueno Chistes de católicos Cuentan Y yo le voy a contar un chiste Resulta que había Un loco que quería ir al baño No, bueno Pero Entonces Esos chistes No, pero esos chistes No son para el templo Son Muy naif Son inocentes Son inocentes Bueno Les gusta practicar idiomas Sí Y charlar por charlar Sí, sí Of course No coma delante de los monjes No cuentes plata Delante de los monjes Bueno, no Para los monjes Que ahí están haciendo ayuno Ah, ¿no se come acá? Sí, se come ¿Por qué traje este sándwich de salame? No, no, bueno No estoy mirando Y se me hace agua la misma No, creo que hay toda una actitud Frente a la comida Sí Pensamientos Y después Los monjes No comen después del mediodía Directamente ¿Cómo? No comen más Si yo me levanto al mediodía Y bueno Se perdió el desayuno Ya uno como nada Te perdiste el desayuno Fui No hay más comida Bueno El lenguaje corporal Bueno Fundamental Si un monje está sentado Demuestra respeto Tú Sentándote Antes de iniciar una conversación Y evita sentarte más alto Que un monje Claro Si puedes evitarlo Dice acá Porque Si el monje está sentado En el piso Por ejemplo Lo más bajo es difícil Bueno En el piso Tenés que ponerte a agachar Tirado de boca Sí Boca abajo Como un reptil Usa solamente la mano derecha Cuando des o recibas algo de un monje Exacto Pero eso por otra cosa ¿Por qué? Le voy a decir Ah Porque la mano izquierda se usa Para higienes El aseo personal Para el baño Bien Así que Si eres una mujer Cuidado Nunca debes tocar a un monje Jamás Ah, no se toca Y que lo monje De que la van Y no Bueno Vioca al Papa Tampoco se lo toca Sin embargo Pero escúcheme Se le tiran encima Sí Pero Entra con el pie izquierdo Y sal con el derecho Qué difícil Qué bueno, eh Que han salido de la superstición Eso me parece un poco Me parece que es un agregado De libre interpretación Sí Saluda correctamente El saludo tradicional Para un monje es Colocar las manos juntas En un gesto de oración Sí Y hacer una pequeña reverencia Se conoce como el guay En Tailandia O el son pas En Camboya Las manos se sostienen Más alto del lago habitual Cerca de la frente Ah, muy bien Más respeto todavía Claro Así es respetuoso En el pecho Y así mucho más Mucho más en la frente Muy bien Y acá dice Da una pequeña donación Sí Eso para mantener Ayudarlo Porque ellos Acá hay una caja de metal Para recibir donaciones Del público Exacto Y mantienen el templo Funcionando Sí Eso les digo Esa voluntad Pero yo les digo Hay gente que aquí Nos han dejado cheques Por 5 millones de dólares Sí Dejale 50 pesos No, bueno Pero digo No, digo Para que tengan una idea Les doy un parámetro Actores de Hollywood Y acá vienen Se hacen budistas Y vienen a su lado Sí Hay muchos actores de Hollywood Yo voy a mandar actores argentinos Que seguro que se hacen budistas Porque Bueno, sí, sí El actor argentino es así No, es como, señor Pero sí Vienen y traen 5 millones de dólares Como no entra la latita Que tenemos 5 millones de dólares Claro En esa lata No Por eso a mi marido Le va a dar 50 pesos No, pero puede ser Letra perfecta Le bailan adentro Bailan varios ritmos Bueno Si disfrutaste De la visita Da una pequeña donación Pero nosotros no disfrutamos La verdad ¿Por qué no disfrutamos? Bueno, pero igual Le voy a hacer una donación Porque fue muy amable Aprendimos cosas Así que Mil pesos Le voy a dar Esto debe ser mucho Porque cuatro números Tiene El billete Así que Casi Casi un euro Imagínense Mira pero no toques Las estatuas Las decoraciones Las obras de arte Los arreglos florales Los monjes Las otras turistas No, bueno, no, no Te pueden llamar la atención Pero tocarlas Puede ser Un problema Bueno Resérvate las muestras De afecto a tu pareja Para otro momento Sí, por favor Esto es un escándalo Se ponen a chapar Ahí atrás De las tacos de jugo No, señor Esto es un escándalo No, un escándalo Por favor Estamos casados Estamos casados Pero Estamos de luna de miel Pero No saben lo que es la luna de miel Pero Bueno Pero Pero Esto no es un Escúcheme Es una casa de tolerancia Nos casamos la semana pasada Esto Pero Es el acabose Sí Ya me parece Bueno Es una locura Resérvate las Entonces las muestras Por favor No tome fotos Claro Ah, pero ya sacamos Sí No, está prohibido Sojer Y ahora ¿Qué hacemos? Le sacamos A unos monjes Que se habían agachado A buscar un jabón No, bueno Es gente muy bruta La que viene A ver Sí Le vamos a mandar A todos nuestros amigos No, no manda a nadie Ya está ¿No es cierto, Carlos? Sí Nosotros somos amigos Que Incluso Les pueden dar una manito A ustedes ¿Para qué? Una manito Porque son gente con influencia Escúcheme Maestro Policías No, no, no Gracias Vigilantes Por ahí le dan Algunas instrucciones Porque acá Hace falta un poco De vigilancia No, si Cuidado porque Hay turistas Que son medio chorros Sí Por ahí se afanan Un Buda Bueno, no No, no Por favor No hemos tenido problemas Hasta ahora La verdad Bueno, pero Un par de patovicas En la puerta No me parece La verdad No me parece ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre Yo me cambié el nombre ¿Ah, sí? Sí Porque cada uno Se pone Claro, cuando se consagra Puede elegir un nombre ¿Y usted qué nombre eligió? De fantasía Itzen ¿Ibsen? No Qué escritor, ¿eh? Itzen Con Z Ah, de Fem Lo está escribiendo mal Claro Itzen Escribió Caza de muñecas Bueno Muchas gracias Ibsen No, no Itzen Bueno Espero que tengan Un hermoso viaje El viaje siempre Es hacia uno mismo El viaje es Hacia la divinidad Hacia Hacia los árboles Hacia los árboles Es el viaje ¿Está loco? ¿Qué quiere vayamos A los árboles? ¿A qué? Y así que le voy a regalar Este grano de arroz Para usted Sí Una cosa Itzen El baño No, acá no hay baño ¿Cómo? No, no hay baño No, acá no hay baño Abrazamos la naturaleza Está bien que el arroz ¿Viste? Sí Pero que no hay baño No, no, no No hay baño Creo que hay un baño En el centro Pero bueno De acá es lejos ¿No? Acá abrazamos la naturaleza Usted va Con razón Defíname a abrazar Con razón Están todos sentados Sí, claro No, estamos Eso es la posición De loto, señor Estamos en posición de loto Bueno 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 Hasta luego Gracias por su visita Gracias por los mil pesos ¿Sabe qué? Que Dios lo bendiga Bueno Lo tomamos Aceptamos eso Aceptamos Nosotros somos Mormones Ah, mire Porque nos visitaron Sí Antes de casarnos Antes de casarnos Nos hicimos mormones Total es lo mismo No, no, no es lo mismo Esto es diferente Mormones, budistas Todo más o menos No, no, no es lo mismo Para nada Por favor Bueno Que sigan bien Bueno Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Y para finalizar Dos palabras bastan Gracias OficinaNerd.com Pasión por el podcast